El innovador proceso con Rapid Recovery en arzoplasia de rodilla y cadera se ofrece dentro de los procesos orientados a la toma de decisión compartida con pacientes del Instituto del Aparato Locomotor del Hospital Clinic. Rapid Recovery o Fast Track es un proceso innovador orientado a la toma de decisiones compartida con el paciente. Consiste en modificar todas aquellas actuaciones que hacemos habitualmente en un proceso quirúrgico habitual. Lo podemos aplicar a diferentes intervenciones quirúrgicas, todas aquellas que requieran un protocolo de actuación, tanto sea cáncer de colon como fracturas de cadera y nosotros lo vamos a aplicar en artroplastias de cadera y de rodilla. El objetivo es mejorar la experiencia del paciente y su rápida recuperación, en este caso en prótesis de cadera y de rodilla. Para ello nos vamos a plantear un enfoque multifactorial y enfocado siempre, desde la perspectiva, del patient journey o en las estaciones que el paciente va a visitar durante todo su proceso quirúrgico. En la consulta, cuando ya se dispone de toda la información clínica, se explica al paciente la propuesta de artroplastia de rodilla como opción terapéutica frente a las opciones conservadoras y farmacológicas en una toma de decisiones compartidas. Se aclaran las dudas del paciente y las expectativas de mejora mediante procedimiento. Se informa al paciente de las fases del proceso. Si el paciente acepta, se incluye en el circuito prequirúrgico. En la consulta, la enfermera prequirúrgica es la encargada de confirmar los criterios preoperatorios anestésicos, quirúrgicos y sociales que puedan alargar la estancia hospitalaria. ¿Tiene escalera? No. ¿No tiene escalera? ¿Bañera o ducha? Las dos cosas. Las dos cosas, sí. Detecta criterios de alarma que precisen de la participación de otros profesionales. La enfermera prequirúrgica activa el proceso preanestésico y proporciona la información a la gestora de pacientes y a la trabajadora social. Explica de forma detallada las fases del proceso al paciente. Estación 3. Gestora de pacientes. Es la persona de referencia del paciente durante todo el proceso. Incluye al paciente en la lista de espera. Controla sus comorbilidades. Remite la información a anestesiología. Hace el seguimiento de las interconsultas intra-extrahospitalaria y activa el programa de educación informando a la enfermera prequirúrgica. Estación 4. Anestesiólogo. El anestesiólogo evalúa los exámenes preoperatorios, analítica, radiografía y electrocardiograma y anota el índice de masa corporal. Exfumadora y fumadora pasiva también sigue siendo fumadora. Valora el riesgo quirúrgico y realiza un control de comorbilidades y tratamientos previos, hierro, sintrón, etc. Explica al paciente detalles de la anestesia intradural y determina la medicación para el periodo preoperatorio. Estación 5. Taller grupal. La educación grupal a pacientes la realiza una enfermera y una fisioterapeuta. Es necesaria la participación activa y la implicación del paciente y el familiar o acompañante. Fases de la sesión. Autopresentación de todos los participantes. Explicación detallada del proceso. Detección interferencias, miedos e inconvenientes orientados a tranquilizar mediante la resolución de dudas. Inicio proceso de empoderamiento. Entrenamiento físico de los ejercicios que realizará en su domicilio antes del ingreso. Estación 6. Ingreso. Recepción del paciente por enfermería en el box de preoperatorio. El enfermero toma las constantes vitales, coloca la pilla endovenosa y efectúa la reserva de sangre. Realiza la entrevista y la historia clínica. Confirma y señala el lado quirúrgico. Inicia la medicación anestésica. Y en caso de pacientes con tratamiento anticoagulante, se cursa una analítica. Finalmente, remite al paciente a quirófano, acompañado por un auxiliar sanitario y un familiar. Estación 7. Intervención quirúrgica. En la recepción de quirófano, se entrega el código de identificación al familiar. La enfermera confirma el lado quirúrgico y realiza el checklist, la monitorización y la profilaxis antibiótica. También realiza el test de hemoglobina y prepara el material para la anestesia. El anestesiólogo realiza la anestesia y durante la intervención controla el estado general del paciente. Al finalizar la intervención, se traslada al paciente a la URPA y se informa a los familiares y se activa en el monitor de cambio de ubicación. La enfermera de la URPA recibe al paciente, controla las constantes vitales y el dolor y, finalmente, autoriza el traslado del paciente a la sala. Estación 8. Recuperación en sala. Enfermería acoge al paciente y procede al control de las constantes vitales, del dolor y de la movilidad. El paciente inicia la toma de alimentos, la sedestación con la máxima flexión confortable y la deambulación con ayuda de muletas. En las horas posteriores, la enfermera valora el dolor, el confort y la autonomía para la micción. La fisioterapeuta reeduca el patrón de marcha y motiva al paciente para que realice los ejercicios enseñados en el taller educativo, además de introducir el flexed. Se controla la evolución de la herida y las comorbilidades. A las 24 horas, se continúa con la recuperación funcional y se fomenta la adaptación a las actividades de la vida diaria, como vestirse con ropa de calle o calzarse. Se continúa con la pauta de ejercicios y el flexed. A las 48 horas, se continúa con una nueva pauta de ejercicios y se prepara al paciente para el alta mediante información oral y escrita. Una vez conseguidos los objetivos propuestos, el paciente es dado de alta con el informe médico y el tratamiento a seguir en su domicilio y la citación para la cura en consultas externas. El tratamiento farmacológico, debido a la intervención, se integra con el habitual del paciente. El paciente se va por sus propios medios al domicilio. Estación 9. Curas en consultas externas. El paciente acude a la consulta el día y la hora en que fue citado. La enfermera verifica el estado de la herida y retira los puntos de sutura quirúrgica. Conjuntamente con el cirujano, se revisa el tratamiento analgésico, la evolución de la reeducación funcional y el control radiológico. La enfermera procede a la evaluación de los indicadores y resultados de la experiencia del paciente durante su ingreso y programa las visitas sucesivas. ¡Gracias!